¡Con permisito! ¡Vamos! ¡Reforma final! ¡A poco no jugué! ¡Juego! ¡Juego! ¡Al tremendísimo JD! ¡Hasta Atil Sonora! ¡Y ese de JD! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Zup! 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 ¡Nos esperamos este 11 de septiembre, el quinto aniversario de Conjunto en la Donación! ¡Y gózalo, gózalo, Jube! ¡Pero con sabor! ¡Pero con la duración chiquitita! ¡Sí! ¡Juego! ¡A la familia Montañez! ¡Familia Robles! ¡A la familia Montañez! ¡A la familia Montañez! ¡A la familia Montañez! ¡Y échale Juve! Para la familia Moreno Morales Saludos también hasta el Zaguaro Para Guerrero Barbería Dale Marco, dale Marco Zampater Para el Torneo Municipal de Músicos de Sorora ¡Híralo! 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 ¡Ándale! ¡Vamos a esa parte! ¡Híralo! 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 Para Dulce Robles el Zaguaro ¡Y esto! ¡Y esto se va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!